Producción Espegazo para México y la Unión Americana Guaracha Sabrosa Juanito Pirogo Perdón mi niño Ahora sí saludos Familia Medina Vamos a bailar sabroso Chambeque Sale Mucinho Vamos echando de ganas Mucinho Ahora No hay por qué sufrir y por qué llorar la banda del Salao Ya se vino a reportar en el Catepec Siempre Don Peter y Eric Trini y Don Chalaván Vamos a bailar sabroso ¿Cómo dice? El Pelón y la Chiquis El Pelón y la Rumba Todos los ruperos ¿Cómo dice? El Pelón y la Chiquis Banda ¡Ale! El Pelón y la Lola y la Rumba El Pelón y la Rumba y la Lola y la LEs 55 y su güerita Ya pegue, ya pegue, ya pegue Como dice El Mosco La Martina El Chino El Misa La Chiquisbacha Hasta lo que le gusta el Chino Xochitl Xochitl Díaz Pequeño Brian Jesús De parte de Gustavo Espinosa Desde San Pablo, Zitlaltepec ¡Anda! ¡Amano Riquis, amano Riquis, amano Riquis, amano Riquis! Los Pañales de Quesala La Chileanía Los Betos y las Venas Viene Ahora dice Vamos a bailar sabroso Vamos a Marquitos La CTM siempre la doble S Sensación Barranco Superdeje ¡Vámonos! ¡Ahora! Juanito de San Cebas Compadre Roya Y Don Chalabate Temozotlán Tengueros de Corazón La Chiquisbacha La Chiquisbacha Para Melón Donde quiera que esté De parte de El Chiquis ¡Vámonos Riquis, vámonos Riquis! Yapeque, yapeque, yapeque Mazinger Martina Chiquisbacha Y Don Chalabate ¡Vámonos! ¡Farrujo! Y su esposa Andy ¡Vámonos! Primo Reyes y Julio de Tepalgapa ¡Ay! Los guaponientes Memo, el amante de la noche La flaquita Oye ¿Y ahora qué? Venga para mi compadre el maestro El coreano de la salsa En Coakizalsa Niños Scars Tropical Maleno La guapísima Mayra Colonia Progar ya llegó La guapísima Mayra Esta noche Vámonos Ahora con Para Jorjito Añen Huehuetoca Vámonos El Oso Venga para Enarzo Félix Perea Omar Catalan Zona Roja Naucalpan City Ahí va Venga para la guipanía Colonia El Rancho San Blas Otra cosa Ahí va Venga para el Papi Y toda la banda de la montaña De Azcaposalza San Pedro Jalpan Ándale pues Nos indican que viene Ya la presencia del sonido de la conga Y regresa Polimarch Esta noche jóvenes Sonido a prudante Están Pártir Esperto Descen Miss you So much Miss you So much ¡Gracias! Poder Titanic, la máxima autoridad Aquí en Prados ¡Arriba, corazones! ¡Más a los fripos Reyes, los hermanos Contreras y Tocha la Banda! ¡Ay, co! ¡El Mosco, Sachi Kishwanda y Pecha la Banda! ¡Julio desde Palcapa! ¡Geneza Granos, que se ocurren! ¡Arriba! ¡La familia Medina y la Quilos! ¡Arriba! ¡Ok! Bueno, no se tiene que haber un número más porque viene la presencia de Sonido de la Conca en esta gran ocasión para, pues, continuar adelante y dar paso nuevamente al festecado de esta noche ¡Sí! Sonido Pony Marche Así que, jóvenes Bueno, pues, vamos a bailar una bonita melodía que quiero poner a continuación esencialmente para saludarte para hacerte bailar y disfrutar pues los temas que a ti te gustan en esta gran ocasión Así que vamos a echarle ganas vamos a bailar otro tema sabroso ¡No, cumbias! ¡No, no te chingando, Calipa! Bueno, un saludo especial a la gente linda que está con nosotros en este bonito programa ¡Ay, Don Peter, Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Sí, sí, Calipa! Luego Vamos a echarle ganas vamos a bailar y vamos a recordar un tema de donde nace el sonido en Super Dengue porque hace falta bailar una rica y sabrosa Guaracha lo escogimos para esta noche para que tú lo bailes para que tú lo goces para que lo disfrutes en esta gran ocasión ¡UBI CAPO! La Sonora Matancera y de aquí nace primero el Dengue después ¡Vamos a bailar! Vamos a agarrar pareja y vamos a bailar esta rica y sabrosa Guaracha ¡Muy bien! ¡VoBI CAPO! Y la Sonora Matancera ¡Eso es Cuba! Hermanos Pérez Prado y Emiliano Zapata de Queros de Corazón ¿Cómo dicen? Yo que lo apago y tú que lo prendes Ingeniero Gustavito Junior Gustavito Junior Gustavo Picha ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga para los celoncos! ¡Y el colín! ¡Los pitucos de la salsa! ¡El yon! ¡El pariente! ¡El gordito! ¡Y siempre con el Dengue! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ah! ¡Sónido prudante! ¡Juanito Pinopo! ¡Axelito! ¡El yban Boleo! ¡Venga! ¡Primos del sabor! ¡Sabor Caribe! ¡Sensación Barranco! ¡Y yo que lo apago y tú! ¡Marco Salcero! ¡Y con la número! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Vámonos, Riquis! ¡Venga! ¡Venga para Freddy Beats! ¡Venga! ¡El Bombac! ¡Organización Miller! ¡Y toda la banda! ¡Padrotes! ¡Sonido! ¡Furia Latina! ¡Whiskey Luca! ¡Colombia! Diego Sonido Supercari Adá Compadrito, Lalo, la voz Mi compadre de la güera Los pañales de Quesala Los gemelos fantásticos Oh my god, mi niño Ese güey le va a las chivas Ahí va Los chaparritos de Xochimilco Los muerdemanos Los aferrados Ya bailó Berta Este güey le va a la mer Déjalo Mira Déjalo Otro cachito Qué pasó, bebé Ahí le va Qué bonita playa Niña con tini Sale Comprado Lo bueno es que ya Bailó Televisa Ya no les van a pagar todo Como antes Qué bonita familia Uno le va a las chivas El otro le va a la médica Qué bonitos fantásticos Tío Betarro Eso Vámonos Venga Qué bonita playera Le vuelva negra Un perengue Oncecina La doble L Siempre con el dengue Marino Su esposa Organización Power Chicas Power Vaquito y Salsa Vámonos Dengue con dengue Julio de Tepalcapa Dengue Dengue Como dice DJ Moy Dengue Dengue Ándale Vemo Y no echar la banda Familia Morales Y toda la gente que está con nosotros Saludos a Charro Mix Un saludo esencial Dice Chimalhuacán presente Bueno el tiempo No ya no nos alcanzó Para nada Me carga la viejita Esta noche Bienvenidos al espectáculo Esta noche En vivo y en directo Para ti Ok Bueno por parte nuestra Hemos llegado a la parte final Vamos a dejarnos en las manos Del señor Pedro Perea Esta noche Quiero verle un saludo Y se siente a un gran amigo Antes de abrir paso A sonido de la conga Quiero verle un saludo esencial A una persona que admiro mucho Y quiero mucho Jesús Trejo Mi gran amigo El Tacubayo Que siempre Siempre Está en nuestra mente En esta gran ocasión Gracias por apoyar Al movimiento de los sonidos En México El Tacubayo Contador Aguillón Su novia Su esposa Su amante Su quelite Su detalle Gracias Audimix.com Y toda la banda Nos vamos hasta la cabina Hasta el escenario Donde se encuentra El señor Pedro Perea Mi Tocayo Sonido La conga con ustedes Adelante Salud Amor El 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 Gracias.